Francisco Paco Cruz, periodista de larga trayectoria, autor de García Luna, El Señor de la Muerte, un libro de referencia más actual que nunca que usted no debe de perderse. Le recomiendo que lo busque en su librería favorita o en las tiendas de autoservicio en donde vendan libros. Seguramente tienen García Luna, El Señor de la Muerte, el querido Paco Cruz, miembro de esta familia sin censura para hablar precisamente de estos cuatro de los cinco estados más violentos del país que son gobernados por la oposición o el PAN o el PRI o Movimiento Ciudadano y tiene los pelos de la burra en la mano, como decimos en el pueblo. Mi querido Paco, te mando un abrazo. ¿Cómo estás? Vicente, ¿cómo estás? Buenos días. Mira, antes de que hablemos de eso, déjame hacer una aportación al tema del maestro Sevilla con la UNAM de Sosimo, porque además los conozco a los dos, los sigo a los dos y de Carlos Marín y etcétera, etcétera, un largo etcétera de periodistas que se convirtieron en un momento o en sicarios o en mercenarios o en francotiradores de la prensa al servicio del PRI o del PAN. Claramente sí. Mira, lo peligroso para mí, lo peligroso verdaderamente en el tema de la UNAM con el maestro Sevilla y con la revista Contralínea, es que el poder judicial, que el poder judicial decante de nueva cuenta por protección a los poderosos, esos poderosos que se han corrompido, como el rector de la UNAM, que se convierta ese poder judicial que encabeza Norma Lucía Piña Hernández en protector de la corrupción de este país, ya lo ha hecho, está documentado, va desde que tomó posesión, se ha convertido en protector, en el garante de las clases corrompidas y corruptas de este país. Para mí es bien peligroso eso, que se convierta en el gran censor de este país y proteja a estos hombres que limite la libertad de expresión desde el poder judicial. Ya no, mira, antes lo limitaban desde la presidencia de la república, así fue desde 1946 hasta el 30 de noviembre de 2018, la presidencia de la república o te mandaba silenciar, y cuando digo la presidencia quiero decir también los gobernadores o los presidentes municipales, o te mandaban silenciar o le entraban con miles de millones de pesos. Ahí están las cantidades que recibía cada de estos periodistas, cada de estos comunicadores ilustrados como los llamaba Genaro García Luna, así los tenía clasificados, periodistas ilustrados, Carlos Marín, Raimundo Rivapalacio, esos eran sus periodistas ilustrados. Entonces lo peligroso es eso, que la corte decante por la protección a esos grupos corrompidos pero con mucho poder, esos grupos de la derecha inquietados en el PRI, en el PAN, y algunos empresarios y periodistas infames, no encuentro otra palabra, infames como Marín, y esto decanten contra uno, contra quienes hacen su trabajo. Ese es un problema y un peligro muy grande, que se vuelva el poder judicial en el gran censor de la prensa independiente. Sé que han censurado ya a periodistas independientes, que los han obligado incluso a pedir disculpas. Tenemos que tocar la vida pública a fuerza. La vida privada no nos interesa que hagan de su vida un cacahuate, Vicente, pero la vida pública la tenemos que reportear, la tenemos que documentar, la tenemos que investigar. Pero Norma Lucía Piña Hernández, y yo voy directo a la cabeza, se ha convertido en el gran garante, en el gran garante de estos grupos corrompidos e infames y de estos periodistas infames. Y periodistas como Sócimo, que tú lo conoces, yo lo conozco, que se han dedicado a documentar el narcotráfico de este país y la corrupción, que dan indefensos. Así que hay que decirlo, ese es un peligro. Del otro lado, mira lo que dice el exsecretario de Gobernación, que ahora lucha o está en una batalla por el control o la cabeza de la defensa de la 4T, pues tiene razón. Mira, nada más hay que ver quién sirvió. Santiago Cris Miranda, que nunca vio que tenía en su oficina el expediente secreto, el expediente criminal de Genaro García Luna, lo protegió, lo cuidó y se hizo pato porque él fue el primer secretario de gobernación del presidente Vicente Fox Quesada. Y ahí lo tenían, ellos lo conquistaron, ellos le dieron el poder y le dieron poder al narcotráfico, empezando por Santiago Cris y luego, desde allí, desde allí, Santiago Cris, ¿qué hizo? Le dio, le entregó permisos a Televisa, por ejemplo, para abrir casas de apuestas, y desde ahí iba a lanzar su campaña presidencial. Le falló porque es un burro, la verdad, con todo respeto para los jumentos que no tiene nada que ver en la política de este país, pero desde ahí, un hombre gris, apagado y corrupto. Además, está documentado, él entregó los permisos y él, él no quiso sacar, ocultó, ocultó el expediente de García Luna. Dice ahora que no sabía, no, pues mira qué, qué tipo tuvimos ahí en la Secretaría de Gobernación, no solo corrupto, sino un tipo cómplice o un tipo que no tenía capacidad para estar en gobernación y también eso lo hace corrupto. Y Fernando Gómez Montt, que también tuvo allí el expediente, el otro secretario de Gobernación que tuvo el expediente de Genaro García Luna y lo dejaron apoderarse del crimen organizado de este país, Vicente. Así que eso son, son dos temas que son bien importantes porque fueron dos secretarios de Gobernación que pudieron haber puesto tras la reja o haber desenmascarado a Genaro García Luna. Tuvieron que desenmascararlo en Estados Unidos porque aquí, además, una vez que Enrique Peña Nieto ganó las elecciones con todo lo que implica eso, fraude, compra de votos, una vez que ganó, desaparecieron todos los expedientes de García Luna, con los que hizo negocios con Carlos Salinas de Gortari, con Enrique Peña Nieto, con Miguel Ángel Mancera, el jefe de gobierno, con Miguel Ángel Osorio Chong, con Peña, con Calderón, con Margarita Zavala. Ellos encumbraron a un criminal de carrera, un criminal, un personaje que debía, que debía poner en marcha políticas de seguridad pública y más bien se la entregó al crimen organizado. Formó un cárter, lo hemos dicho, te acuerdas la primera vez que me entrevistaste, te dije, formaron un crimen, un cárter del crimen organizado en Los Pinos. Hoy está documentado que eso era cierto. Así que tiene razón el secretario de Gobernación, no son iguales, nunca pueden ser iguales. Y mira, tienes a Marco Cortés, como tú le dices, con todo el sarcasmo que te caracteriza. Sí, Marco Cortés, que ya está documentado que el PAN hizo negocios con Genaro García Luna y que lo querían, lo querían impulsar como candidato presidencial por el PAN, que no se les olvide, le pagó cien, aparte de los miles de millones de pesos que Calderón le entregó a la prensa, lo querían lanzar desde Televisa como candidato presidencial. Vicente tenía listas de periodistas, Genaro García Luna, con los que se iba a apoyar para llegar a la presidencia de la república. Así como en su momento lo tuvo el negro durazo, Genaro García Luna iba a ser el candidato presidencial de un grupo de periodistas. Imagínatelos, esos periodistas que yo digo son sicarios, son mercenarios, son francotiradores, esos periodistas infames que también ayudaron a depredar este país y que hoy viven en esos mismos periódicos. Son los mismos, Vicente, no han cambiado desde que yo era jovencito, desde que empecé. Milenio ciertamente es un periódico más nuevo, pero viene desde Monterrey, lo mismo que Reforma, con grupos de poder que tienen un posicionamiento político y tienen negocios alternos al periodismo y se han servido del periodismo para eso. Así que yo quería hacer esas observaciones, Vicente, porque son bien importantes cuando involucran a periodistas como el maestro Sevilla, que tiene los documentos en la mano, cuando te involucran a ti, cuando involucran a Sócimo, que yo lo conozco a través de lo que leo, a través de lo que leo. Sé qué tipo de información publican, la he manejado, lo he citado en mis libros cuando necesito hacerlo. Entonces, a mí te digo, hay muchos peligros. Primero, que tipos como Santiago, Cril, Miranda, se encaramen a la política de este país cuando encumbraron a Genaro García Luna y luego que la Corte o el Poder Judicial Federal se convierta en lo que se está convirtiendo en protector de los grandes corruptores de este país, Vicente. Y qué peligroso que hables de que el Poder Judicial al mando de Norma Piña, la ministra presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pueda convertirse en un censor y seguramente Norma Piña no tendrá, con mucho respeto lo digo, el mismo concepto de tu servidor, al de Carlos Loret de Mola o al de Carlos Marín, nosotros que hemos sido críticos de ella y aquellos que la han defendido pareciera a sueldo. Eso lo dejo ahí, me resulta muy peligroso y amerita estar continuamente hablando de este tema. Estoy de acuerdo contigo, maestro Paco Cruz, y lo otro pues es evidente, mi querido Paco, espero que la audiencia de Sin Censura lo entienda, ya no de tu servidor, sino de ti, larga trayectoria, largos años, en este quehacer periodístico. Si alguien conoce a los personajes, es el maestro Paco Cruz. Imagínense, ¿a quién le va a creer usted? A Carlos Marín, el que pactó en tiempos de Calderón con García Luna el silencio, que prefirió callarse lo que ocurría en el país para satisfacer a estos personajes? O a Sosimo Camacho, como dice el maestro Paco Cruz, que tienen los documentos en la mano, el maestro Ricardo Sevilla. Pero bueno, mi querido Paco, pues precisamente con los documentos en la mano, bien podrías tumbarle esta narrativa que manejan en la oposición, muy hipócrita, por cierto, cínica, de que ellos sí gobiernan bien, y a veces hasta ponen de ejemplo a Guanajuato, y tú dices, a ver, vámonos despacio. Morena, en los últimos años ha avanzado de tal manera que gobierna más de tres cuartas partes del territorio nacional, de los estados me refiero, y los pocos que gobierna la oposición andan muy mal. Cuatro, corrígeme si estoy equivocado, cuatro de los cinco estados más violentos son gobernados, leía, por Movimiento Ciudadano, por el PRI, que se desmorona, casi desaparece, y el PAN, en donde tienen a un presidente que anda presumiendo lo que no tiene, Paco. Fíjate, Vicente, nada más a propósito de lo que estaban dialogando, me eché un clavado, me eché un clavado al informe más reciente del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que ellos tanto lo consultan, y en el que se encuentran cosas bien interesantes. Por ejemplo, mira, lo separa en dos partes el informe. Primero, los cinco estados más peligrosos, tomando en cuenta la cantidad de delitos de homicidios dolosos. Guanajuato, primer lugar, 234, solo tomo cifras de mayo, podemos hacer histórico, pero no acabamos. Baja California, ahorita los desmenuzamos, 193. Edomex, 179. Chihuahua, 172. Jalisco, 158. Y luego la otra parte, refiere que los cinco estados de México más peligrosos por la ocurrencia de homicidios dolosos, pero bajo el enfoque de las víctimas, fueron los 296. Primer lugar, Baja California, 219. Jalisco, 215. Edomex, 202. Y Chihuahua, haciendo a 194. Pero mira, aquí cabe hacer, es justamente lo que hay que aclarar y es lo que le da contexto. Controlado desde el 26 de septiembre de 1991 por el PAN, luego de unas extrañas negociaciones que en esa época se llamaron concertacesiones, después de convalidar el fraude electoral de 1988 para imponer a Carlos Salinas de Gortari y hacer lo que llegara a la presidencia de la República. Hay ocho gobernadores panistas en Guanajuato que no han encontrado la fórmula ni la brújula para controlar, ya no para disminuir, para controlar la política de la violencia en ese estado, ¿sí? Por la gubernatura de Guanajuato han pasado el hablantín, no sé, charlatán de Vicente Fox, el extinto Ramón Martín Huerta, al que mató Genaro García Luna, ¿sí? Y que Vicente Fox cayó cuando era presidente de la República. Cayó. Han pasado Juan Carlos Romero Hicks que anda por ahí haciendo ruido. Este, y hasta hasta el actual, Diego Sinoe Rodríguez Vallejo, y ninguno le ha encontrado, ninguno le ha encontrado cómo, cómo salir de ahí. Y luego tenemos a Baja California, hay que decirlo también, gobernado por Morela, gobernado desde el 1 de noviembre de 1989 al 31 de octubre de 2019 por militares semanados del PAN, ¿sí? Baja California emprendió a partir del 1 de noviembre de 2019 el camino, el camino de la cuarta transformación. Así que ese pasado violento sigue porque apenas acaba de tomar Morela posesión. El de 2019 hoy gobierna, a partir del 1 de noviembre de 2021, Marina del Pilar Ávila Olmedo, es la nueva gobernadora de la 4T, pero tiene un camino largo, una herencia que le dejaron el PRI y el PAN, y hay que decirlo, está ahí, cuando salga, ya lo veremos en los próximos años, saldrá como han salido otros estados. En tercer lugar, el Estado de México, mira, desde el 15 de marzo de 1942, ha sido gobernado por una misma familia. Lo hemos dicho, lo hemos documentado, hay libros míos, tres por lo menos, sobre cómo ellos violentaron al Estado, empezando por la, por el abuelo de Alfredo del Mazo Maza, Isidro Favela, toda su familia, y todo el grupo Atlacomulco, y es el tercer lugar en violencia, es el Estado más feminicida de este país, el más feminicida, este, el gobierno de Chihuahua, lo han alternado desde 1998, el PAN y el PRI, han pasado personajes, unos menos infames que otros, pero destacan Francisco Barrio Terrazas, Pancho Barrios, el PRIista César Duarte Jaques, que todavía está encarcelado, el PANista Javier Corral Jurado, y la actual PANista María Eugenia Campos Calván, quien recuerdas hace unas semanas, hace unas semanas vino al Estado de México, en un estado muy inconveniente, por cierto, porque ahí están los videos, no solo fotos, videos, y está la gente que estaba ahí, para apoyar a Alejandra del Moral Vela, y en ese estado inconveniente prometió partirle el hocico a los morenistas en el Estado de México, la verdad es que ni le ayudó a Alejandra del Moral Vela, y más bien la perjudicó, pero ese es el Chihuahua actual, y mira, desde 1995, cuando llegó a la gubernatura el PANista Alberto Cárdenas Jiménez, Jalisco lo han alternado el PAN, el PRI, y Movimiento Ciudadano, pero ninguno, ninguno encuentra la forma, hoy la gobierna Enrique Alfaro Ramírez. Considerada alguna vez la perla de Occidente, Jalisco ya no tiene nada de perla, es una entidad que navega en la violencia, en el cártel Jalisco Nueva Generación, y la mano dura, muy dura y represora de Alfaro, quien además ha sido involucrado y documentado que tiene nexos con el narcotráfico, así que, ¿cómo van a salir? Estas son las entidades más peligrosas, hablando, mira, a propósito de los debates entre Marco Cortés, el exsecretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, así que esa es la radiografía de este país, y podemos ir años anteriores, al que quieran, es la misma Vicente, la violencia emana desde el PRI, la hereda el PAN, la sostiene el PAN, y salir de esa ha sido despacio, ahí están las estadísticas, hay que verla, pero una vez que se quitan las estadísticas de los estados gobernados por el PRI y el PAN, la violencia en este país cae en forma dramática, Vicente. Uf, pues qué claridad, maestro Paco Cruz, como siempre es un deleite conversar contigo aquí en Sin Censura, en donde hablamos sin pelos en la lengua. Maestro, ¿por qué no cerramos invitando precisamente a esta querida audiencia para que te siga en redes sociales? Y yo lo sigo invitando para que busquen García Luna, el señor de la muerte, el libro de referencia, el libro de referencia en este momento sobre García Luna en tiempos de Calderón. Vicente, pues yo te agradezco como siempre, ya sabes, arroba Paco Cruz Jiménez en Twitter, a Francisco Cruz Jiménez en Facebook, y nos estamos viendo mañana, Vicente, en cualquier momento si hay algo muy importante. Gracias por siempre estar al pie del cañón, Paco, el maestro Francisco Paco Cruz, hablando con nosotros sin censura.